Quiero agradecer este galardón a los premios BID y al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por su apoyo. Este premio supone para todos los miembros del servicio de hematología un estímulo para seguir avanzando en nuestro reto principal, que es proporcionar al paciente un trato humanizado y una atención médica de calidad. En este sentido, seguiremos trabajando con más ilusión aún en nuestro proyecto de hacer una hematología y hemoterapia integral donde estén presentes todas las áreas de la hematología. Es nuestra apuesta por el paciente.